Hola amigos, nos encontramos aquí en los premios hispanos al talento latino con una bachatera, ella es Manuela La francesa de la bachata, bonsoir, como se va? Todo bien, Manuela, la francesa de la bachata, así te pueden seguir en tus redes sociales? Youtube, Instagram y Facebook, la francesa de la bachata Manuela Y eres de Francia, como decides iniciar en el mundo de la bachata? Soy francesa, de verdad, y cantaba pop rock en Francia, llegué una vez de vacaciones a República Dominicana, donde vivo hoy, vivo en República Dominicana, y me enamoré de la bachata ¿Y sabes bailar bachata? Claro que sí Ah, excelente Vamos bailar conmigo, vamos a bailar una bachata, de aquí un momento No tenemos bachata aquí Sí, de aquí un momento Sí, de aquí un momento, y cuáles son los nuevos proyectos que estás trabajando ahora? Estoy haciendo ahora aquí en Nueva York tres meses de promoción con la canción contra la violencia a las mujeres, que se llama Ya Basta, que la pueden ver en mi Youtube Tengo mucha gente de televisión de República Dominicana, de Santo Domingo, como Michael Miguel, Boca de Piano, Vicky Ana, toda esa gente Doni de Andrés, que me apoyo dentro de la violencia a las mujeres, le agradezco muchísimo, gracias a toda esa gente famosa, que nos ayuda, que están con nosotros las mujeres Y quiero también un gran aplauso a todos los hombres, que nunca maltrataron a una mujer Vamos a dar un aplauso a esos hombres, que nos apoyen, que nos da mucho amor Gracias por esta entrevista, deseándote mucha suerte en tu gira Merci, merci beaucoup Reportor Runy Casio para LAX TV y sus cadenas asociadas El Forajido y Latino X Radio